del banco como era y trajiste de golpe a todos, no es una cosa de loco, y perdón eh, no quiero ser viuda de Michelli acá, pero algo de razón tenía, no le trajeron a nadie, viene Gallardo ahora te traen a Van Basten, te traen a Michael Jordan, dejate de joder, no puede ser, ahora viene Gallardo y vienen todos, estás hablando Dybala, X Fernández, vos crees que Gallardo no levantó el teléfono y dijo, dijo huevo, venite a por la gloria tío, ven a por la gloria tío, a Pesela, no lo llamas, pues tío, pues tío, y porque están jugando en España, pues tío, ven a por la gloria, huevo, huevo a cuña, se come una paella, dale boludo, para, no, para mí, para mí, claramente tiene que ver la injerencia de Gallardo, lo mismo Maxi Mesa, lógico, lógico. No digo que no los haya llamado de Michelli, pero capaz que de Michelli ni intentó, viste, van a decir, no, capaz que no viene, y Gallardo habrá dicho, a ver a quién podemos y vamos a buscarlo. A ver, obviamente River se armó un equipazo y coincido con las palabras de un periodista, ex jugador de fútbol, hoy que trabaja de periodista, que decía que si River no gana la Libertadores o si no compite, bueno, es periodista, no compite por la Libertadores, sería un fracaso, ahí coincido, y esa es la exigencia que también tenía de Michelli, que la gente no lo dice, porque la gente cuando lo critica de Michelli, cuando dice, hey, cómo se fue de Michelli, nadie está nombrando que tiene el mejor plantel de Argentina, River, pero por el escándalo tiene el mejor plantel, y si no llegaba Cuña y Pésela, también tenía el mejor plantel. ¿Quién se daba el lujo de traer a Ledema de Europa, a Gatoni de Europa, a Carboni de Europa, después, bueno, veremos si rinden o no? Ahora, que River tiene el mejor plantel, inclusive sin haber Vareiro, o sea, River tiene el mejor plantel del fútbol argentino, y la exigencia, obviamente, que se le pide a River es que rinda con lo que tiene. O sea, no te digo que tampoco es si no ganás, es un fracaso o no, pero mínimamente competir, si River termina en octavo de final, ahora eliminado contra ayeres, y termina octavo en la Liga Argentina, y es un fracaso, es un fracaso. Bueno, bueno, lo podemos discutir eso ahora, bueno. ¿Por nombre de ese equipo de River? Es espectacular. ¿De River? Sí. ¿De River no, de Racing? No, no, como que... De hecho, tengo un mes, después te lo voy a decir para que lo hagas, porque es genial, que tiene que ver con los Simpsons, que después te lo voy a pasar, pero la gente de Racing está muy, no sé si enojada, pero dice, no lo puede creer que no vuelva a Racing, ¿no? De hecho, un periodista bastante reconocido...